Argentina siempre nos ofrece algo nuevo, pasión, sobresaltos... Ese país en el cual prácticamente cualquier ciudadano puede dar una conferencia con garantías, la cual no va a dejar impasible a nadie. O como diría un amigo, ese país donde el menos ilustrado compra el diario y ve las noticias. Un país indiscutiblemente con un nivel cultural muy alto. Argentina tiene aquí ya sus elecciones presidenciales. Elecciones que han sido sacudidas por el estilo de uno de los candidatos, Milley, que hoy vamos a dedicar un rato a desgranar sus ideas principales en materia económica. Por ejemplo, sobre el recorte de gasto que quiere llevar a cabo y la drástica reducción de impuestos. Bueno, esto ha sido declarado por muchos políticos de diferentes países, incluso de distinto signo político, lo que sería importante saber qué impuestos se concretamente y en qué plazo piensa hacerlo. ¿Va a ser algo paulatino? ¿Va a ser algo equilibrado para que no se dispare el déficit? Aquí yo advertiría que hay que tener cuidado con el modelo ruso. Ese modelo que a partir de la desintegración de la Unión Soviética dio paso al caos, a una sociedad completamente desvertebrada cuyas consecuencias estamos viviendo en la actualidad. Otro aspecto económico interesante es lo que también otros políticos llamados neoliberales han propuesto con la bonificación de las ayudas. Es decir, que en lugar de tener políticas fiscales generalicen las ayudas o subvenciones a distintos colectivos, él lo que va a dar es un cheque para que esas personas puedan adquirir los servicios de sanidad y educación. Bueno, aquí yo diría que el problema muchas veces no es de demanda, como él está planteando, sino que es un problema de oferta. Hay que pensar que quizá eso daría incentivos a los ciudadanos a especular con los bonos que mi ley le va a ofrecer. En educación y en sanidad estamos en un contexto marcado por fallos evidentes de mercado, donde hay mucha información asimétrica entre los que son los proveedores de esos servicios sociales, preferentes en la mayor parte de las economías desarrolladas, y las personas que adquieren esos servicios. Quiero decir, yo no puedo saber si realmente me tengo que operar o no me tengo que operar. A eso es a lo que denominamos, entre otras cosas, información asimétrica. Y eso ha producido no ya reducciones de gastos, sino incremento de gasto y falta de acceso a servicios básicos por parte de la población, por ejemplo en países tan supuestamente desarrollados como Estados Unidos. Un punto interesante es la eliminación del Banco Central. Yo no digo que no sea interesante analizarlo para frenar la escalada inflacionaria que siempre ha habido en Argentina, pero mi ley debería tener en cuenta que el Banco Central no solamente es una institución emisora de moneda, de oferta monetaria, que eso cada vez más con los medios de pago modernos no solamente depende de los bancos centrales, sino que además es una institución jurídica necesaria para el intercambio y para el régimen internacional jurídico de su país. Con lo cual, decir así por las buenas que va a eliminar el Banco Central podría tener muchas implicaciones y no solamente inflacionarias, con lo cual llamo la cautela. Sobre la privatización de las obras públicas, hay que tener en cuenta que ese es otro mercado que está sujeto a oligopolio normalmente en las economías modernas. Hay lo que se denomina un monopolio natural. El modelo de Estado libertario al que reza mi ley, digo reza porque en la práctica no se da en ningún país del mundo, cuando tienes que realizar infraestructuras, si no están controladas por el sector público, corres el peligro de que al final sean las empresas privadas, normalmente 5 o 6 en países del tamaño de Argentina, las que controlen un poco a su antojo los diferentes proyectos, con la consiguiente pérdida de excedente económico de bienestar para la población. La privatización de las políticas sociales, los bienes o servicios preferentes como la educación o la sanidad, se ha visto recientemente, por ejemplo, en tiempos del COVID, que es necesario también que el sector público tenga una influencia en su regulación. Finalmente tiene también una idea controvertida sobre los impuestos a las regiones. Su idea es llegar a acuerdo con las regiones para reducir esos impuestos también. El problema es que hay ciertos servicios esenciales que si el Estado central no se va a ocupar y queremos que lo reduzcan las regiones sin cuidar un cierto grado de descentralización que hace más eficiente el gasto en esas provincias, lo que podemos llegar a estar decidiendo es una desmembración total del Estado en sus diferentes formas, ya sean más centralistas o más descentralizadas, con el consiguiente caos en todo el Estado. En resumen, ignora que importantes supuestos del modelo económico clásico en realidad no se producen. Es un acto de fe lo que está haciendo que ni tan siquiera su adorado Adam Smith contemplaba. Si Smith levantara la cabeza, por ejemplo, probablemente le recordaría que no debe de confundir la metáfora de la fábrica de alfileres con la complejidad real del mundo y la política económica real. El modelo clásico de la economía en el que Milley basa sus ideas contienen varios supuestos ficticios. Por ejemplo, la competencia no es perfecta. Eso de que los individuos y las empresas aceptan precios como dado sin sujetarse a restricciones de las derivadas del nivel tecnológico del país o de la escasez, que no tienen en cuenta las posibles diferentes posiciones de poder, es completamente abstracto. Si uno piensa, por ejemplo, en el mercado turístico, vemos claros ejemplos de oligopolio en la distribución de esos servicios, como puede ser el caso de Booking, de Airbnb o de los turoperadores. No todos los agentes tienen la misma información sobre recursos y bienes ni destrezas. La información de que disponen los consumidores y los productores no es completa ni perfecta ni simétrica. Por ejemplo, el mercado de seguros o los talleres mecánicos. Cuando tú llevas el coche a un taller mecánico, normalmente no sabes qué le pasa y hay un alto grado de incertidumbre. Si solo trasladamos a otros mercados de bienes preferentes como la sanidad, nos puede dar una idea de lo peligrosas que son ciertas ideas de llevarlas radicalmente a la práctica en la economía. También hay que tener en cuenta que existen bienes públicos y externalidades cruciales en la economía sobre los que definir los derechos de propiedad en la realidad es muy complicado. Y también existirán siempre externalidades como los efectos perjudiciales de la contaminación sobre toda la sociedad. Si el sector público no interviene, pues no estamos llegando a un equilibrio eficiente en nuestra economía. A menudo, sin iniciativa pública o coordinación pública, es muy complicado contar con inversión, con seguridad institucional por parte de los inversores extranjeros. Esto es válido para el despliegue de infraestructuras, de redes de comunicación o del transporte público. Transporte público que, por ejemplo, vemos en economías supuestamente muy liberalizadas como Estados Unidos, que no funciona bien. Mi pronóstico. Si vence mi ley, la realidad le ralentizará a sus reformas. Algunas fracasarán en el escenario resultante de cambio que quiere producir y su supervivencia como político, como presidente, desde luego, es incierta, porque él ya habrá perdido esa diferenciación de su marca personal rupturista.